salón la constitución revisada de 1955 del imperio de etiopía artículo 4 en virtud de su sangre imperial así como por la unción que él ha recibido la persona del emperador del rey de reyes es sagrado que tus edus santo su dignidad es inviolable y sus poderes indiscutible él por consiguiente tiene derecho a todos los honores debidos a él de acuerdo con la tradición y la actual constitución cualquiera tan audaz como para tratar de dañar el emperador será castigado artículo 4 por virtud de su sangre imperial así como por la unción que él ha recibido la persona del rey de reyes del emperador es sagrado santo edus su dignidad es inviolable y sus poderes indiscutible y consiguientemente tiene todo derecho a todos los honores debidos a él de acuerdo con la tradición y la actual constitución cualquiera tan audaz como buscar lastimarlo o dañar el emperador o el rey de reyes ya sea la imagen o la mala representación del rey de reyes es de ser castigado y y y